Si vamos a comenzar a exportar, por dónde comenzamos, cómo colocamos una mercancía en un mercado internacional, de repente, cuáles son las condiciones de envío, o qué políticas comerciales hay, o también puede ser, por ejemplo, qué beneficios al exportador existen. Para ustedes, quienes son exportadores, y me gustaría saber quiénes son exportadores acá, si me ayudan levantando la mano, por favor. No tenemos ningún exportador. Pero seguramente, quienes nos sigan a través de la transmisión online, querrán saber, querrán conocer, qué recomendaciones nosotros les podemos dar que pueda sumar a su experiencia exportadora. De repente, conocer cuáles son los problemas frecuencias que se generan actualmente en el proceso de exportación, o de repente, cómo podemos mantenernos actualizados, porque todos sabemos que las normas, las regulaciones cambian, y cambian permanentemente. Entonces, muchos países, todos los países, tenemos legislaciones distintas, pero que, sin embargo, afectan a una misma operación de comercio exterior. Entonces, cómo nosotros podemos actualizarnos. Todas estas preguntas las vamos a ir absolviendo conforme vayamos desarrollando cada paso. Pero antes, me gustaría replantearnos por qué decidimos exportar, qué nos motivó a exportar. O quienes estamos incursionando en exportaciones y queremos exportar, qué nos motiva a exportar. En comercio exterior, vamos a encontrar tres definiciones bastante claras que responden a qué nos motiva a exportar. Primero, para ampliar nuestras ventas, porque sabemos que en un mercado extranjero, en el mundo, vamos a encontrar más potenciales consumidores de los que podamos encontrar en nuestro mercado local. Y eso nos motiva a exportar, a ampliar nuestras ventas. Y esto también, por supuesto, lo saben empresas transnacionales, como por ejemplo, IBM de Estados Unidos, o Sony de Japón, o de repente Michelin de Francia, o Nestlé de Suiza, o Volkswagen de Alemania, que son empresas grandes, transnacionales, que obtienen la mitad de sus ventas fuera de su país de origen. Por supuesto, esto no quiere decir que sea exclusivo para empresas grandes o transnacionales como las que acabamos de mencionar, porque las cifras, solo en el Perú nos indican, que el total de empresas exportadoras, el 85% son micro y pequeñas empresas. Eso nos puede alentar mucho. Y se motivan a exportar para ampliar sus ventas. Otra razón que nos motiva a exportar es la adquisición de recursos. En el mundo hay empresas que necesitan productos, insumos, servicios, recursos. Por otro lado, están los países que cuentan con su propia industria, con empresas que producen y exportan aquello que saben hacer mejor. Se especializan, lo producen, lo fabrican y lo exportan. Y ese es el caso nuestro en Perú, que tenemos en el sector agrícola productos únicos, reconocidos a nivel internacional. Tenemos fibras textiles de altísima calidad, como son la fibra de alpaca o la fibra de algodón. También tenemos joyería de plata, que podemos hacer diseños exclusivos con un precio competitivo. Y también, por supuesto, exportamos ahora servicios. Entonces, muchas veces, por adquisición de recursos, una empresa en otro mercado que no pueda conseguir ese producto va a buscar una empresa que seguramente pueda ser peruana, que pueda satisfacer esa necesidad. Muchas veces las empresas peruanas no tienen intención de exportar, pero ante un pedido comienza su operación de exportaciones. Y al contrario, saben que tienen un buen producto que puede ser internacionalizado y buscan un mercado que tenga una necesidad insatisfecha para poder colocar ese producto. Entonces, esa es otra razón que nos mueve y nos motiva a exportar muchas veces. Y por último, está la reducción de riesgos. Todos sabemos que a nivel internacional todos los países somos susceptibles a inestabilidad política en algún momento, inestabilidad económica en algún momento o inestabilidad social también. ¿Y esto qué genera? Pues si una empresa está produciendo, abasteciendo un mercado local, esto va a afectar directamente a sus ventas. Se van a reducir las ventas. ¿Y qué es lo que buscan estas empresas para diversificar ese riesgo? Pues buscan otro mercado que esté en proceso de expansión económica, que les permita seguir incrementando sus ventas y creciendo también como empresa. ¿Qué es el caso que pasó, por ejemplo, en España? Durante la recesión, muchas empresas que abastecían su mercado local, que estaban en una zona de confort, decidieron exportar para poder compensar esa reducción de sus ventas y al final evitar fracasar o irse a la quiebra. Estas son las tres razones que responden a qué nos motiva a exportar. Ahora, me gustaría comentarles cuáles son los problemas comunes que encontramos en un proceso de exportación. Muchas veces recibimos usuarios, exportadores, en proceso de exportación con el problema ya a cuestas. ¿Cuáles son los problemas típicos? Y mucha atención a esto, la documentación. ¿Cuántos exportadores o exportadores en procesos han tenido este problema? En origen, presentar la documentación necesaria en origen, de lo contrario, el producto no sale. O de repente, presentar el documento en destino porque de lo contrario, el producto no ingresa a ese mercado. Y todo por desconocimiento de la documentación. Otro problema típico relacionado a documentación, el mal llenado del documento, la omisión de datos. ¿Qué genera? Que en despacho de exportación retracemos ese despacho. Eso es un problema que lo asume directamente también el cliente y nos da una mala imagen. Otro problema recurrente en documentación, los trámites. No prever los tiempos, los trámites para obtener ese documento oportunamente. Va a ser un problema también relacionado a la documentación. Otro problema que hemos identificado es la elección de los proveedores. Los proveedores logísticos que son un agente de carga, un agente de aduana, un medio de transporte internacional o interno, son nuestros socios estratégicos. Y muchas veces los criterios de selección erróneos son los precios más bajos. Nos ofrecen un precio más bajo, pero no medimos que de repente eso nos va a costar mucho más caro porque no ha sabido gestionar bien la distribución logística o la documentación oportuna. No tiene experiencia. O de repente un conocido de nosotros que ya viene exportando hace mucho tiempo en el mercado nos recomienda a su agente de aduana y nos va mal a nosotros. ¿Por qué? Porque cada agente de aduana, agente de carga, incluso operador logístico, se especializa y tiene experiencia en un sector. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es investigar, cotizar. Y es lo que sucede mucho, es el error común que hay en comercio exterior. Otro problema, la mala comunicación. no nos ha pasado a todos. La mala comunicación y a todo nivel, internamente, en la empresa, cuando los jefes o los supervisores dan instrucciones resumidas, tan escuetas que muchas veces los colaboradores por instrucción no clara pueden producir un producto por otro o con características que no obedecen a la orden de compra del comprador extranjero. La comunicación con los proveedores, la información ambigua, no precisar el lugar de entrega, el lugar de recojo, muchas veces ha generado problemas a la distribución física internacional. La mala comunicación con nuestros clientes. Tenemos que tomar en consideración cuál es el idioma que ellos manejan, cuál es la cultura que ellos manejan, porque estos son problemas y trabas a la comunicación efectiva. Y muchas veces esto puede afectar directamente el que se concrete una orden de compra. O de repente exportamos, pero exportamos por única vez y ya no lo vamos a hacer permanentemente, más adelante. Y otro problema común en exportaciones, además de la mala comunicación, van a ser las formas de pago. A microempresas, a pequeñas empresas que no le paguen a tiempo o que sencillamente no le paguen, va a suponer la quiebra. Lo liquidan. Entonces, ¿cómo se puede cubrir de este riesgo? ¿Cómo puede mitigar este riesgo? Usando medios de pago adecuados. Y estos problemas son frecuentes en exportaciones. Ustedes pueden tomar en consideración para sus próximas exportaciones este tipo de problemas que son recurrentes. Ahora, ¿cuál es la solución a estos problemas? La solución es la información. La información nos apodera. La información a través de las capacitaciones permanentes, a través de las asesorías, de los estudios de mercado, de toda la información, de todas las fuentes que podamos nosotros recurrir. Finalmente, si nosotros no tomamos en consideración información oportuna y clara, precisa, que nos ayude, lo más seguro es que nuestro proceso de exportación se vaya al fracaso, ¿no? Sopese al fracaso. Y la información a su vez nos va a permitir elaborar un adecuado plan de exportación para precisamente tomar acciones por los riesgos o por las oportunidades que podamos aprovechar. Todos estos problemas los vamos a ir viendo, absolviendo, conforme vayamos desarrollando el paso a paso. Por ejemplo, documentación, vamos a ver una parte en formalización, otra parte en perfil del producto, otra parte en trámites en aduana, formas de pago, lo vamos a ver como parte de recomendaciones, la mala comunicación o la comunicación tiene que ser permanente durante todo el proceso y la elección de los proveedores en embarque al exterior y promoción y contacto comercial. Si tomamos en consideración todas estas todas estas pautas, seguramente vamos a tener éxito con nuestras exportaciones. Ahora, ya que estamos hablando de la información, es importante que nosotros conozcamos mínimamente nuestro decreto legislativo 1053. Tenemos que conocerlo, tenemos que leerlo, porque nosotros vamos a controlar a nuestros socios estratégicos y para saber controlarlos tenemos que conocer mínimamente cuáles son sus alcances, cuáles son sus responsabilidades. Y en este aspecto pues vamos a citar el artículo 60 que contempla el decreto legislativo 1053, la exportación definitiva. ¿Qué nos dice? Nos dice que la exportación definitiva es el régimen aduanero que permite la salida del territorio aduanero de las mercancías nacionales o nacionalizadas para uso y consumo definitivo en el exterior. Y además también agrega que la exportación definitiva no está afecta a impuestos, a tributos. Esto es un beneficio del exportador, ¿por qué? Porque vamos a exportar sin impuestos. Vamos a deducir por ejemplo de nuestra factura o nuestra boleta el IGB. No exportamos este impuesto. Este es un beneficio al exportador. Ahora, ¿quiénes pueden exportar? Pueden exportar personas naturales con negocio, pueden exportar personas jurídicas que cuenten con un número de RUC y que puedan emitir un comprobante de pago. Además, pueden exportar también personas naturales con negocio, les comentaba, que estén sujetas al régimen único simplificado y emitan una boleta simple. Así es, ellos también pueden exportar a través del sistema de exporta fácil. Este es un mecanismo administrado por el servicio postal SERPOST que está orientado a micro, pequeñas y medianas empresas. Y lo que nos permite es exportar un valor máximo de 5 mil dólares y un peso tope de 30 kilos. Aproximadamente dependiendo del destino de exportación. Por último, es importante también que nosotros tomemos en consideración cuál es en nuestra ficha el ACAPITE que debemos activar, como es el de exportador, importador, comercializador. Por otro lado, tenemos que también estudiar cuáles son los elementos estratégicos de la exportación. En comercio exterior vamos a encontrar tres. El producto, el mercado y la empresa. si no tenemos un producto no se va a llevar a cabo una exportación. Del mismo modo, si no tenemos un mercado no vamos a poder exportar. Si no gestionamos adecuadamente nuestra empresa tampoco se va a poder llevar a cabo una exportación. Estos son los tres elementos importantes, estratégicos de una exportación y que además estamos apoyados por instituciones tanto públicas como privadas que nos pueden suministrar tanto de información, de capacitaciones como de promoción comercial también. Vamos a revisar un poco cuáles son los factores importantes a tomar en consideración en estos tres elementos. Por ejemplo, en la empresa. En la empresa debemos de contar con un plan estratégico. Esto es básico. Si no contamos con un plan estratégico lo más seguro es que nos vayamos al desvío y a ciegas. Contar también con una infraestructura adecuada. Contar con los equipos, ordenadores, internet, teléfono. Si producimos y usamos máquinas pues que estén continuamente en mantenimiento, que estén operativas o de repente también perdón. Bien. Y retomando, la infraestructura que les comentaba que es muy importante. Si de repente nosotros tenemos productos frescos, es importante que tengamos un almacén con las condiciones necesarias para mantener a ese producto perecible. También contar con un nivel de producción constante y sostenido. Tenemos que saber cuál es nuestra capacidad de producción y nuestra ventana comercial. Cada cuánto tiempo nosotros podemos abastecer y en qué cantidades. Se va a hacer un factor muy importante que tiene que gestionar la empresa. Contar con personal adecuado, tenemos que contar con personal que tenga formación en comercio exterior, que mínimamente pueda hablar el idioma inglés para poder hacer una negociación efectiva. De lo contrario, podemos perder también las oportunidades de concretar una operación de compra-venta. También manejar el aspecto financiero, ¿no? Cómo obtenemos capital para poder exportar. Hay algunos mecanismos, por ejemplo, como el factoring que nos permite vender estas facturas para poder obtener capital y poder exportar, ¿no? Esto también podemos gestionarlo y es todo información. En el producto. En el producto debemos de analizar algunos factores. Un producto debe ser competitivo. Un producto debe tener calidad. Debe responder a los requisitos que especifica un cliente y además también satisfacer sus expectativas. Y, como nosotros sabemos, no solamente vamos a a ser los únicos al ingresar a un mercado internacional. Cuando nosotros vamos a un mercado, ingresamos a otro país, ya hay otras empresas que ofrecen el mismo producto o el mismo servicio. Entonces, nosotros tenemos que diferenciarnos, buscar la innovación permanentemente. Esos son los factores más importantes a considerar en el producto. Otros factores a evaluar en el mercado de exportación son, por ejemplo, el volumen de importación creciente, que no es otra cosa más que la demanda, la demanda que hay en ese mercado, las barreras comerciales o no comerciales que muchas veces pueden ser determinantes para decidir ingresar o no al mercado de exportación. Bien, ahora vamos a entrar de lleno a los siete pasos que resumen un proceso de exportación. Comenzamos con la formalización. La formalización es el primer paso para iniciar todo proceso de exportación. No podemos pensar en exportar si no estamos formalizados, debemos constituirnos, ya sea como persona natural con negocio o como persona jurídica, que podamos emitir un comprobante de pago que al final este documento nos va a servir para realizar el despacho de exportación. Actualmente hay entidades que nos pueden dar orientación con respecto a formalización, como por ejemplo, Crece Mipe, Cofide, incluso la Sunat y hasta Produce. Nos pueden orientar gratuitamente y lo que nos dan es información acerca de los tipos de empresa que nosotros podemos constituir de acuerdo a nuestras necesidades y nuestros recursos y también los distintos regímenes de impuesto tributario. Ese sería el primer paso, formalización. El segundo paso es el estudio de mercado, que es el proceso mediante el cual vamos a recabar información tanto cualitativa como cuantitativa que nos permita identificar una oportunidad comercial tanto en un mercado como en un producto. Y en ese sentido, pues, tenemos que analizar algunas variables para poder seleccionar ese mercado y ese producto conveniente. Por ejemplo, la base política o político-legal ¿es importante? Sí, porque de repente nosotros estamos pensando exportar a Venezuela cuando este es un país que actualmente vive una crisis político-legal y que seguramente vamos a tener problemas de tipo cambiario o de repente problemas de no pago. Entonces, tenemos que evaluar bien antes de ingresar a un mercado y esta también es una variable que seguramente va a ser determinante para nosotros. La economía. Los indicadores macroeconómicos, el riesgo país, que tenga una balanza superhabitaria, el ingreso per capital, también van a ser indicadores para nosotros al momento de determinar si es un país conveniente o no. La competencia. No podemos ingresar de repente a un mercado que ya se encuentre saturado. Tenemos que, en todo caso, si vamos a ingresar, ingresar con un producto altamente diferenciado, un producto además también competitivo. Los canales de distribución. Del mismo modo, saber cómo vamos a ingresar. De repente, el sistema de canal de distribución es por canales exclusivos o de repente tiendas exclusivas. Los puntos de entrada, por ejemplo, para Estados Unidos, no todas las mercancías pueden ingresar por todos los puertos. Hay puertos específicos por los que las mercancías ingresan. La necesidad de adaptación del producto. ¿Cuál es el grado de adaptabilidad del producto para ingresar a ese mercado? ¿Cuánto nos va a costar adaptar ese producto para ingresar a ese mercado? La estructura de precios. El nivel de intervención del gobierno. Las salvaguardias. Las salvaguardias que muchas veces pueden suponer una traba a la exportación. Eso también nos va a ser útil para determinar si vamos a ingresar o no a ese mercado o si lo vamos a seleccionar. Del mismo modo, las variaciones culturales. Este punto es muy importante. Por ejemplo, siempre pongo este ejemplo porque me parece que es mucho más fácil digerirlo. En la comunidad, si nosotros, por ejemplo, quisiéramos exportar lencería para mujer, que siempre pongo este ejemplo, uno de los criterios que nosotros seguramente vamos a evaluar, ya que hemos estado viendo las variables, van a ser los indicadores macroeconómicos, los ingresos per capital, seguramente también la calidad de nuestro producto, vamos a medir a nuestra competencia, vamos a ver qué convenios internacionales tenemos suscritos, qué preferencias hay para nuestro producto. Si de repente nosotros seleccionamos un mercado que es saturado, vamos a buscar otro mercado que nos ofrezca mayores oportunidades. De repente, volteamos a ver a Emiratos Árabes Unidos y exactamente Dubái. ¿Qué pasa con Dubái? Nosotros podemos ver que los ingresos per capital por personas son bastante altos, hay una estabilidad económica bastante buena, el clima es favorable. Ingresamos con nuestros productos, hemos hecho un adecuado estudio de mercado, sabemos que tenemos todas las oportunidades para crecer en este mercado, pero resulta que al momento de ofrecer nuestros productos, los hemos ofrecido a los hombres. ¿Y qué pasa con esta cultura? Que relegan de decisiones muchas veces a las mujeres y ese es el factor determinante. Si nosotros hemos decidido ofrecer ese producto a los hombres, esto quiere decir que hemos hecho un buen análisis de la cultura, porque quienes van a tomar la decisión de compra son precisamente ellos y no las mujeres. de lo contrario posiblemente hasta se podrían sentir ofendidos. Entonces, es importante tomar en consideración la cultura. Por otro lado, de repente, segmentar el mercado, porque nosotros no podemos pretender exportar a todo el mundo, tenemos que encontrar de un país, seguramente una ciudad y de esa ciudad cuál va a ser nuestro nicho específico de mercado. Si de repente se nos ocurre exportar chicha morada, la fórmula de chicha morada y queremos encontrar un mercado de exportación, vamos a tratar de buscar la comunidad más grande peruana que se encuentre en algún mercado de exportación, porque sabemos que son un grupo nostálgico que seguramente va a adquirir el producto. Entonces, son una serie de factores que tenemos que ir analizando al momento de segmentar nuestro mercado, al momento de ir reduciendo nuestro mercado. Ahora, ¿cómo podemos seleccionar nuestros mercados potenciales para exportar? A través de las estadísticas. las estadísticas nos permiten conocer qué países están demandando nuestro producto en ranking, los principales, y del universo que tengo me enfoco solamente a cuatro. Y, por supuesto, analizar también criterios cualitativos, como los que acabamos de ver, el ejemplo de la lencería para mujer, o de repente también a través de las experiencias que nos podamos, de los que nos podamos nutrir, como a través de las asociaciones o entidades como PROMPERÚ. Nuestro país hace más de diez años se encuentra, como saben, en una permanente apertura de mercados. Esto nos ha permitido negociar diversos convenios internacionales con los principales países del mundo. Y nos ha facilitado y asegurado además un acceso preferencial para casi todos los productos. gracias a esto es que nuestro intercambio comercial es principalmente al 93% con los países con los que tenemos un convenio suscrito. Algunos de ellos son por bloques económicos, otros bilaterales como los tratados de libre comercio, en donde los beneficios son recíprocos y los sistemas generales de preferencia o los acuerdos complementarios como lo son del MERCOSUR con el LACO 58. Entonces, algunos que voy a citar, por ejemplo, son los bloques económicos de la Organización Mundial de Comercio del cual somos miembros, el CAN, del cual también somos miembros, el MERCOSUR, del cual tenemos el LACO 58 como un acuerdo complementario, el APEC que se acaba de celebrar el Foro Asia-Pacífico, el EFTA que son países nórdicos, la Unión Europea, los 28 países, la Alianza del Pacífico que se acaba de suscribir este año. Entonces, son acuerdos por bloques económicos. Los bilaterales, tratados de libre comercio con Canadá, con Chile, con China, Corea del Sur, Costa Rica, Cuba, Estados Unidos, Japón, México, Panamá, Singapur y Tailandia, son acuerdos que actualmente nos están dando un acceso preferencial a nuestros productos que si de repente ingresa con un arancel alto, nos permite desgrabarlos totalmente producto de este tratamiento preferencial. Acuerdos por entrar en vigencia, está pues el de Guatemala y Honduras, acuerdos en negociación, el programa Doha, el acuerdo de asociación Transpacífico, que bueno, ya también lo estamos viendo en qué condición está, El Salvador, Turquía, acuerdo comercial del TISA y también el de India. Les comentaba que podemos recabar información a través de herramientas de inteligencia comercial. Una de ellas, comenzando siempre desde PromPerú, va a ser el de CISEX. Es un sistema integrado de información de comercio exterior en donde vamos a encontrar información tanto estadística como también información de estudios y perfiles de mercado, información cualitativa. Y por supuesto vamos también a encontrar este tipo de información parecida, similar en los similes de PromPerú, ProEcuador, ProColombia, ProChile y CISEX de España. Vamos a hacer un ejemplo, me gustaría mostrarles la página. CISEX es una herramienta que está abierta al público en general, el uso es gratuito y es a través de estas herramientas que nos podemos apoyar para hacer investigación de mercado, que es la parte en la que estamos en este momento. Ustedes pueden ingresar siempre a exportaciones a exportaciones CISEX a exportaciones CISEX y en CISEX vamos a encontrar distintas herramientas, una de ellas es las estadísticas. Las herramientas estadísticas que nos van a permitir saber cuáles son los principales mercados de repente a los que estamos exportando un producto específico. Para ello, por supuesto, es necesario que contemos con una partida arancelaria que nos va a permitir identificar el mismo producto a nivel internacional. Por ejemplo, vamos a encontrar estadísticas en esta sección PromPerú Stat, Ranking por Países y acá podemos hacer consultas de años anteriores para hacer proyección tomando 5 a 10 años atrás. Podemos revisar información estadística mensualizada y anual y es importante que contemos con la partida específica del producto. Encontramos información actualizada al 2016 al reciente mes culminado como es el de octubre. Por ejemplo, el de la quinoa. La partida arancelaria de la quinoa es una específica 10-08-50-90-00. Y lo que vamos a ver es que si nosotros tenemos este producto y no sabemos dónde exportarlo y tenemos un universo de países pues vamos a poder saber cuáles son los principales mercados que lo demandan como por ejemplo Estados Unidos, Países Bajos, Canadá, Reino Unido, Italia y además como pueden darse cuenta con todos estos principales mercados tenemos suscrito un convenio internacional. Eso quiere decir que posiblemente este producto esté ingresando con un arancel cero con esa preferencia arancelaria. Por otro lado información cualitativa donde la pueden encontrar en inteligencia de mercados en inteligencia de mercados van a encontrar estudios de mercados y están agrupados por sector esto les permite saber dependiendo del sector en el que estén interesados qué estudios qué perfiles hay que nos interesen cuáles son las tendencias cuáles son las preferencias cuáles son los perfiles de los mercados en fin y por último pues acá vamos a encontrar también una sección de acuerdos comerciales en donde vamos a ver todos los convenios con los principales mercados y si nosotros seleccionamos por ejemplo hemos visto que el principal mercado de exportación es Estados Unidos y queremos saber si tenemos una preferencia arancelaria entonces seleccionamos ese item que nos direcciona a una consulta rápida colocamos nuevamente la partida como nos indica de 2 a 6 dígitos 10 0 8 50 y vamos a identificar cuáles son los aranceles y cuáles son las preferencias arancelarias como las partidas están armonizadas a los 4 o 6 primeros dígitos siempre es recomendable probar con los 4 o los 6 primeros dígitos como ven acá están liberadas totalmente ¿no? tienen un acceso preferencial de desgrabación total y del mismo modo nosotros podemos ir comprobando con cada uno de los mercados que están en ranking como principales consumidores o demandantes otra utilidad que le podemos dar a esta herramienta para conocer de repente si no tenemos un producto saber qué productos están exportando es revisar los sectores productivos acá vamos a encontrar un desenvolvimiento de exportación del 2014 que nos va a indicar en qué presentaciones se está exportando un producto y a qué países se está exportando también en valores y en pesos toda esta información como ven nos va a permitir definir un mercado y a la vez también un producto entonces vamos a por ejemplo acá buscar el café el café que acá nos muestra cuáles son sus presentaciones más importantes las que se están exportando además de la partida específica del producto entonces como este vamos a encontrar de la uva vamos a encontrar el cacao entre otros ahora nuevamente regresamos a nuestras láminas ¿dónde pueden encontrar información? ya hemos revisado la fuente oficial del CISEX también podemos encontrar información cualitativa en CIA de Estados Unidos en el TFO de Canadá en el CBI de la Unión Europea o Yetro de Japón como les comentaba estas herramientas de inteligencia comercial como el Trade Map o el Aladi que es para América para países de América nos van a permitir definir un mercado y un producto además también podemos mantenernos informados actualizados a través de las asesorías la orientación que brindamos al exportador a través de nuestros distintos canales el telefónico a través de la mesa de ayuda al exportador de PromPerú que son tres asesoras especializadas también en información comercial relacionada estadística regulaciones de acceso entre otros los teléfonos están abiertos siempre de 9 a 6 de la tarde de lunes a viernes entonces podemos también recurrir a este canal de comunicación para recibir orientación por otro lado también están las consultas vía correo electrónico nos pueden escribir a los correos SAE o SAE1 arroba promperu.gov.p o acercarse de forma presencial para recibir orientación a esta misma sede exactamente acá al lado de la plataforma de lunes a viernes excepto los miércoles porque estamos abocados todo el día a estas capacitaciones otra forma de mantenernos actualizados es también a través de los bonetines semanales que enviamos a sus correos electrónicos para eso es necesario que nos dejen sus datos para que puedan recibir información actualizada acerca de tendencias nuevos lanzamientos guías de mercados estudios de sectores perfiles de productos y bien con todo eso cerraríamos la investigación de mercado ya tenemos la formalización de la empresa el estudio de mercado ya hemos definido un país hemos definido un producto ahora tenemos que adaptar ese producto a ese mercado y como lo adaptamos pues identificando precisamente cuáles son las necesidades los gustos las preferencias de esos consumidores y también revisando cuáles son las regulaciones de acceso en ese mercado cómo podemos saber dónde encontramos regulaciones de acceso para los principales mercados de exportación nuevamente regresamos a CISEX en CISEX ustedes van a encontrar una ficha de regulaciones para exportar y van a encontrar regulaciones de acceso para alimentos tanto frescos como procesados para los principales mercados de exportación es una manera de también mantenernos informados entonces con esta información ya podríamos ir trabajando la adecuación del producto al mercado seleccionado ahora en comercio exterior sabemos que un producto no sólo está condicionado a las regulaciones de ingreso a las regulaciones de ese país de nuestro país de origen sino también está condicionado a las regulaciones de acceso de ese mercado de exportación no todos los productos son exportables tampoco todos los productos son admitidos en los mercados en el caso de la maca por ejemplo les comentaba y siempre pongo este ejemplo la maca en su estado fresco seco congelado no se exporta por decreto supremo no se exporta porque hace un tiempo se estaba llevando la maca en estos estados y lo estaban replicando o lo estaban produciendo en otros países porque es oriundo de Perú y no tiene en otros países no se produce la maca con las condiciones que nosotros podemos producir entonces para proteger este patrimonio genético es que se establece este decreto supremo que prohíbe la exportación de la maca y sólo podemos exportar la maca cuando tenga un proceso mayor al primario puede ser harina puede ser bebida puede ser una barra energética otros productos derivados entonces es importante saber si nuestro producto es exportable o no del mismo modo vamos a encontrar también productos restringidos productos restringidos que necesitan de una autorización los alimentos los alimentos son productos restringidos los medicamentos también son productos restringidos y vamos a encontrar una serie por ejemplo réplicas de patrimonio cultural de repente un guaco retrato que vayamos a exportar es necesario también contar con una autorización entonces hay entidades que necesitan proporcionarnos esa autorización para que este producto pueda salir de manera oficial de nuestro país pero también hay productos de libre comercialización por ejemplo los textiles son de libre comercialización ahora les comentaba no todos los productos son admitibles en los países hace muy poco el maní el sachainchi de los incas que tenía pues estas propiedades de los distintos omegas no se podía exportar a España por las regulaciones de los noble food en la comunidad europea era un producto que no había ingresado después del 97 era considerado un noble food por lo tanto no era admitido actualmente este producto ya se puede exportar pero está ocurriendo lo mismo con un producto que es tan bueno como la chía por ejemplo la chía todos sabemos las propiedades que tiene las propiedades nutracéuticas y sin embargo este producto no es admitido en la comunidad europea porque es un noble food entonces hay que saber qué producto podemos exportar y qué producto nos puede aceptar ese mercado vamos a encontrar también otro tipo de variedad de producto los productos prohibidos que ya habíamos mencionado por ejemplo con la maca entonces son productos prohibidos productos restringidos y de libre comercialización tenemos que identificarlos como tal vamos a encontrar barreras que le van a establecer a los productos una de ellas va a ser arancelarias si bien es cierto nosotros exportamos libres de impuestos desde origen pero al momento de ingresar ese mercado estamos afectos a un aracel el producto está afecto a un arancel y tenemos que saber cuál es ese arancel que va a encarecer nuestro producto y tenemos que también averiguar si ese arancel puede desgrabarse total o parcialmente por un convenio suscrito y presentar la documentación para que nosotros podamos acceder a esa preferencia arancelaria por ejemplo en comercio exterior si hay una preferencia arancelaria lo que ocurre es que se tiene que cumplir con regla de origen el producto tiene que ser 100% nacional y además presentar un certificado de origen que acredite nacionalidad para que luego podamos proporcionarlo al importador que va a nacionalizar la mercancía en destino y que esto le permita acceder a esta preferencia de desgrabación total y por último también están las barreras no arancelarias o pararancelarias que vamos a encontrar cuotas antidumping derechos compensatorios y en esto podemos citar el ejemplo de Ecuador Ecuador ha establecido ha adoptado una medida de salvaguardias a casi más del 50% de productos establece una sobretasa una sobretasa para algunas partidas y si no conocemos cuál va a ser esta sobretasa y nos enteramos recién al llegar a la aduana ecuatoriana seguramente vamos a sacrificar nuestro margen de ganancia nuestra utilidad entonces sí es importante prever todos estos aspectos en comercio exterior la inocuidad y la seguridad también va a ser muy importante hay algunos criterios básicos que tenemos que cumplir con el producto tenemos que adoptar algunas normas internacionales ya sean del códex las buenas prácticas de manufactura de repente un plan que nos permita y nos asegura acceder a un mercado bajo esa acreditación con esa seguridad y que también son requisitos establecidos por estos países el medio ambiente hay certificaciones como por ejemplo la huella de carbono la huella de carbono que es una certificación que nos permite medir nuestra huella de carbono y además también controlarla a nivel internacional entonces muchos países van a pagar un poco más por nuestro producto lo van a valorar mejor si es que nosotros contamos con esta certificación de huella de carbono o de repente aspectos sociales la certificación comercio justo cuántos de nosotros hemos escuchado acerca de esta certificación estas certificaciones no son obligatorias es cierto no son obligatorias el certificado de origen tampoco es obligatorio sin embargo son requerimientos que nos hacen los importadores para que nos puedan comprar el producto es una condición más que debemos de cumplir para poder ingresar con nuestro producto abastecer a ese consumidor también hay algunas consideraciones en el producto que nos pueden requerir como por ejemplo un producto orgánico queremos exportar a la Unión Europea plátanos producimos en cantidades plátanos pero resulta que ellos no consumen el plátano a menos que sea orgánico entonces nosotros tenemos que acreditarnos bajo una certificación de una empresa también acreditada bajo las normas de ese país que hayamos definido para que puedan darnos esa certificación y recién poder exportar el producto de lo contrario no nos compran entonces esos son algunos de los aspectos no arancelarios que debemos de tomar en cuenta antes de exportar son las barreras que muchas veces nos puede limitar el comercio exterior el embalaje de madera NIMF 15 la norma NIMF 15 internacional debemos fumigar todo embalaje hecho de madera para poder evitar cualquier diseminación de plagas cuarentenarias y es una medida que adoptan todos los países para poder proteger su país al consumidor su fauna su flora los límites máximos de residuos de plaguicidas todos los países incluido el Perú establecemos los límites máximos de residuos de plaguicidas en productos frescos o en granos usamos pesticidas plaguicidas pero no nos podemos exceder en cantidades porque esto afecta directamente a la salud de las personas que lo consumen generan cáncer también entonces esto en países mucho más restrictivos que cuidan más al consumidor son controlados y adoptan sus propias medidas de repente nosotros nos armonizamos al códex pero a otros países como la FDA de repente los Estados Unidos establecen sus propios criterios a través de la EPA o de repente la Unión Europea establece sus propios criterios de los límites máximos de residuos de plaguicida y así vamos a encontrar que cada país va a tener sus propias y tenemos que conocerlas antes de ingresar a ese mercado que es lo que pasó hace no mucho con la exportación de quinoa Estados Unidos tuvo que devolver la mercancía muchos contenedores de quinoa porque se había mezclado quinoa orgánica con quinoa convencional y se estaba declarando que era quinoa orgánica entonces el principio de buena fe también entonces hay una penalidad eso afecta directamente no solamente a la empresa sino también a la imagen del país entonces tenemos que ser conscientes de todas estas restricciones a nivel internacional no exceder los niveles de metales pesados les mencioné que los productos textiles son de libre comercialización pero para niños tienen otras medidas para niños se tiene que hacer un control exhaustivo acerca de las pruebas de flamabilidad en la ropa o de repente que por la pintura que vaya a obtener no tengan cantidades que excedan en plomo porque ellos se llevan toda la boca o de repente los astalatos hacen pruebas de cuerda de torsión por problemas de asfixias entonces si hay algunas certificadoras a nivel internacional que van a garantizar que nuestro producto ha pasado por todas estas pruebas y cumplen con los requisitos y solo con esta documentación con esta certificación nos admiten el ingreso por ejemplo en Estados Unidos bien ese es un resumen de alguna de las barreras arancelarias y no arancelarias que vamos a encontrar en comercio exterior perfil del producto adecuar el producto a esas regulaciones de acceso a esas preferencias ¿qué otras cosas más debo conocer para adaptar el producto? el clima competitivo benchmarking no solamente debemos copiarlo mejor debemos mejorar a las empresas que saben hacer un producto bueno relación precio calidad no podemos sacrificar ni el precio ni la calidad tenemos que buscar siempre ser mejores tenemos que buscar siempre ser competitivos de repente ¿cómo podemos ingresar a ese mercado? con marcas propias de repente con marcas blancas podemos apoyarnos en la marca país de repente en textiles más adelante que también vamos a sacar una marca para fibras textiles tenemos que ver cuáles son las prácticas comerciales en ese segmento también eso es importante la conciencia consumidora los productos orgánicos el código de ética los medios de difusión cuando nosotros declaramos en nuestra etiqueta es un producto que de repente nos va a ayudar a mejorar una gripe o de repente algunos cólicos o son curativos y esto no tiene estos fines no cumple con los fines previstos lo que va a ocurrir es que estamos incumpliendo con una norma porque estamos induciendo el error al consumidor seguramente su decisión de compra va a partir de esa declaración que hacemos que es un producto curativo cuando no lo es esa información es declarativa tanto en el etiquetado como en las páginas web entonces hay que tener también mucho mucho cuidado ¿dónde puedo encontrar información sobre productos de exportación? ya habíamos revisado la página de CISEX estudios de mercado los boletines de inteligencia comercial y también por supuesto biocomercio el Ministerio de Agricultura produce los boletines de inteligencia comercial que ya los habíamos visto bien entonces ya estamos formalizados hemos hecho nuestra investigación de mercado hemos definido nuestro producto nuestro país hemos adaptado nuestro producto a ese mercado de exportación ahora tenemos que dar a conocer ese producto porque el producto no se va a vender por sí solo tenemos que buscar una vitrina que permita dar a conocer a estos potenciales consumidores los atributos de nuestros productos las vitrinas por excelencia van a ser las ferias internacionales las ruedas comerciales las misiones de negocios una feria es una plataforma de promoción comercial que nos permite reunir tanto oferta como demanda nosotros exportadores versus compradores extranjeros que al ver un producto seguramente va a entrar en negociación con nosotros en PromPerú nosotros organizamos eventos de promoción comercial precisamente para promover la oferta exportable peruana y muchas de ellas las van a poder encontrar publicadas en nuestro portal web para esto lo vamos a revisar en calendario de actividades como ustedes pueden ver acá estamos agrupando por sector agronegocios hidrobiológicos industrial de vestimenta las ferias y los eventos entonces ustedes pueden ver a través de este calendario qué ferias y qué eventos estamos organizando y en los que pueden participar de acuerdo a su sector por supuesto es importante siempre establecer algunos criterios de control para la participación en las ferias porque es necesario que las empresas estén preparadas estén preparadas para la participación si no estamos preparados lo más seguro es que se pierda la oportunidad de una empresa que sí está preparada para concretar una operación de compra-venta cerrar una compra-venta internacional ¿no? ¿cómo podemos estar preparados entonces? Podemos estar preparados a través no solamente de las fichas técnicas sino también de muestras de nuestro producto que cumpla con algunas certificaciones contar con una página web los materiales impresos catálogos guías tarjetas de promoción o de presentación que no solamente tenga por idioma el español sino el idioma común que es el inglés o el idioma del país destino al que nosotros nos estamos dirigiendo y por supuesto una cuenta de dirección electrónica el Perú Trade Now también es una de las plataformas que nosotros ponemos a disposición de la comunidad exportadora que está orientado a compradores extranjeros exclusivamente este portal agrupa a empresas por sector ¿no? y les da visibilidad en internet es una plataforma B2B y para poder participar en esta plataforma las empresas tienen que cumplir también algunos criterios tienen que ser empresas exportadoras continuas los tres últimos años y tener ventas anuales de 10 mil dólares ¿no? ¿por qué? porque en esta plataforma o esta plataforma está dirigida a compradores extranjeros y tienen que ser empresas que puedan que no vayan a perjudicar la imagen la imagen del país seguramente ustedes habrán visto en el calendario si le han dado una ligera revisión que no participamos en todas las ferias del mundo participamos en ferias estratégicas pero si ustedes quisieran participar en alguna feria en particular en la que no estemos participando pues ustedes tienen a su disposición también ferias con portales como N Ferias o portales ferias donde van a encontrar por país por sector donde se están organizando como pueden acceder directamente como ponerse en contacto con los organizadores y cumplir pues el reglamento para poder alquilar su stand y participar ¿no? una de las ferias que nosotros organizamos en PROM Perú es la feria Perumoda que muchos de ustedes seguramente han escuchado ¿no? y que actualmente nos ha generado muy buenos resultados con las empresas exportadoras ahora un aspecto importante a tomar en consideración es que nosotros sepamos identificar cuáles son los beneficios para nuestro consumidor y a su vez aprovecharlos como atractivos publicitarios en el stand en la página web en nuestras tarjetas en nuestros catálogos también procurar generar tráfico en nuestras páginas web ¿no? de repente en el Facebook es una red social bastante usada y de repente podemos pagar a Facebook para que pueda posicionar en un mercado definido de repente a Alemania y de repente a un segmento o a un nicho como las mujeres de de repente de 17 a 25 años ¿no? entonces eso nos permite actualmente este tipo de herramientas de posicionamiento también en buscadores también es importante procurar el posicionamiento ahora una vez que ya hemos formalizado ya hemos investigado nuestro país nuestro producto hemos adaptado nuestro producto a ese mercado hemos lo hemos dado a conocer a través de una feria una página web una red social seguramente vamos a tener un un acercamiento con un comprador extranjero y tenemos que negociar ese es el contacto comercial ¿qué vamos a negociar? el producto las cantidades que podemos nosotros proveer el precio las formas de pago esos son cuatro aspectos que tenemos que negociar con un comprador extranjero el flujo se da desde la cotización ¿no? una oferta hay una contraoferta se genera la orden de compra y si todo va bien pues se da la aceptación si es así es importante que todo esto se plasme en un contrato de compra de venta internacional de forma clara y precisa que nada se escape en nuestro en nuestro documento alguna de las cláusulas a considerar en un contrato de compra de venta internacional claramente va a ser los nombres y los datos de ambas partes el producto que se está exportando las características que debe cumplir el producto las cantidades que estamos exportando el tipo de embalaje el etiquetado las marcas el valor total del contrato las condiciones de entrega los descuentos y las comisiones los aranceles los periodos de entrega las condiciones especiales de transporte de repente no debe de haber transbordo porque son perecibles de repente también las condiciones especiales de seguro si estamos pactando un SIF y tenemos la responsabilidad de adquirir un seguro mínimo de mínima responsabilidad como el de la cláusula C pues podemos especificar o nos puede especificar el importador que sea un seguro de repente de cláusula B que cubra más riesgos los documentos necesarios la inspección las licencias los medios de pago el idioma las penalidades en caso se generen retrasos o no se cumpla con algunos requisitos en el producto y por supuesto las firmas de ambas partes si este documento no está firmado el documento el contrato no tiene validez ahora negociamos también incoterns en comercio exterior una vez que se negocia un incotern se establecen de forma automática las responsabilidades y las obligaciones de ambas partes exportador e importador y que delimitan delimitan entrega de la mercancía a partir de que punto yo entrego de mercancía a partir de que punto voy a transmitir mi riesgo cuáles son los costos que vamos a asumir una parte y la otra y cuáles son los trámites que tienen que tenemos que ver quién va a pasar por ejemplo por aduanas y quién va a presentar la documentación esos cuatro aspectos transmisión de riesgos entrega de la mercancía costos y trámites en aduanas cuatro aspectos los incoterns son publicados y regulados por la Cámara de Comercio Internacional de París la primera versión se da en 1936 y actualmente estamos trabajando con la versión en 2010 con los 11 incoterns vamos a encontrar dos tipos de incoterns unos que son los polivalentes es decir todos los medios de transporte y vía marítima uno de los incoterns es el export que implica menor responsabilidad para el exportador él deja la mercancía al costado de su fábrica y quien se va a encargar de correr con todo el proceso de exportación de transporte de pasar por aduanas será el importador mínimo costo y riesgo para el exportador comenzamos entonces por los marítimos FAS quiere decir que vamos a dejar la mercancía al lado de buque nosotros exportadores siempre que hayamos pasado primero por aduanas FAS le sigue FOB FOB es el incotern más usado en comercio exterior que implica que el exportador va a producir la mercancía va a contratar un medio de transporte interno va a pasar por aduana y va a estivar la mercancía y al momento de colocarla en la plataforma de medio de transporte internacional transfiere riesgos costos y en adelante la responsabilidad pues será del importador el CFR es un tipo de incotern que podemos sumar del FOB a contratar los servicios de un medio de transporte que pueda transportar la mercancía entonces pasa por aduanas se estiva la mercancía y además exportadores tenemos que contratar los servicios de un medio de transporte hasta ahí llega el CFR un CIF este es el incotar también más usado en comercio exterior y el CIF es la base imponible para todos los países el CIF implica pasar por aduana colocarla sobre el medio de transporte internacional ahí se transfieren los riesgos y se transfiere la mercancía contratar a un transporte internacional que pueda llevar la mercancía desde país origen a país destino y además contratar un seguro con una cláusula mínima por ejemplo la C es la responsabilidad del exportador y que este seguro se dé a favor del importador en caso se generen riesgos o de repente problemas en el transcurso de la travesía ahora bien vamos a ver también los incotar polivalentes el FCA el FCA es el equivalente al FOB solo que multimodal el FCA va a dejar la mercancía también sobre la plataforma del medio de transporte internacional y el CPT es también el equivalente del CFR multimodal el CIP del mismo modo multimodal paraterrestre marit paraterrestre ferrovial aéreo y bueno finalmente vamos a encontrar los incoterms DAP el DAP implica dejar la mercancía en el lugar acordado después de haber pasado por aduana de origen contratado en medio de transporte internacional dejamos la mercancía en el lugar acordado pero sin pasar por aduanas en destino de eso se encarga el importador DAP implica dejar la mercancía en el terminal desestivamos la mercancía dejamos nuestra mercancía sobre un terminal y hasta ahí terminan nuestras responsabilidades transmitimos nuestros riesgos en adelante quien pasará por aduanas y llevará la mercancía hasta su fábrica a su local será el importador y el DDP que sí es a todo a todo costo y toda responsabilidad para el exportador son los extremos tiene que pasar por aduanas origen el exportador tiene que contratar el medio de transporte internacional tiene que contratar un seguro además tiene que pasar por aduana destino y colocarlo en el lugar pactado acordado con el importador con el cliente es importante estábamos mencionando los problemas que se generan comúnmente en exportación establecer correctamente las formas de pago este es un riesgo cómo podemos mitigar este riesgo de un posible no pago de retrasos de pago a través de los medios de pago vamos a establecer un medio de pago dependiendo del grado de confianza que haya con nuestro importador también del tamaño de valor de la operación de la exportación de la frecuencia con la que hagamos estas exportaciones y de las exigencias de las economías en este sentido pues vamos a encontrar tres medios de pago tres medios uno es la carta de crédito que es la más segura en el mercado que lo trabajamos a través de entidades financieras la otra va a ser la cobranza documentaria no es tan segura como una carta de crédito pero es mucho mejor que una transferencia bancaria de todas maneras siempre va a ser más segura que una transferencia bancaria que es la más riesgosa si nosotros vamos a exportar cantidades o valores importantes no podemos arriesgarnos a recibir como forma de pago como medio de pago una transferencia bancaria vamos a encontrar algunos modelos de carta de modelos de por ejemplo contrato de compra venta internacional a través de la página de CISEX que les voy a mostrar también más adelante y un simulador financiero que nos va a permitir tener un aproximado del costo de tener una carta de crédito de repente una cobranza documentaria y los distintos servicios con diferentes entidades bancarias ahora con esto cerraríamos el contacto comercial como han visto durante el contacto comercial tenemos que negociar precios cantidades el producto los incoterns tenemos que negociar los medios de pago y todo plasmarlo en contrato de compra venta internacional una vez que se haya cerrado esta transacción vamos a realizar los trámites en aduana si el valor de nuestra mercancía supera el valor de los 5 mil dólares por ley tenemos que contratar los servicios de un agente de aduana que representación de nuestra empresa realiza el despacho de exportación enumere la declaración aduanera de mercancía si supera el valor de los 5 mil dólares en su defecto si no supera el valor de los 5 mil dólares podemos realizar nosotros solos un despacho de exportación con una declaración simplificada y por ejemplo están también en este caso exporta fácil recuerden también están los courrier que nos permiten hacer exportaciones no mayores a 5 mil dólares solos o las líneas aéreas vamos a ver de forma general cuál es el proceso que sigue un flujo de exportación a inicios de este año aproximadamente en marzo se estableció una nueva normativa para este flujo de exportación actualmente no podemos iniciar la numeración de la DUA o la gente no puede iniciar la numeración de la DUA si no tiene una carta mandato expresa por el exportador el exportador tiene que establecer una carta mandato en la que ambas partes firmen para que recién la gente de aduana pueda iniciar con el proceso despacho de exportación se inicia transmitiendo electrónicamente los datos de la DAM para esto es importante que la gente de aduana cuente con cierta documentación como la factura la lista de empaque algunas autorizaciones y por supuesto también se va a realizar el transporte interno hasta llegar a la zona primaria un almacén un depósito aduanero en donde se le va a asignar un canal en comercio exterior vamos a encontrar solamente dos el rojo y el naranja el rojo implica que el especialista de aduana la autoridad aduanera va a hacerle foro a nuestra mercancía la va a abrir va a tomar una muestra va a inspeccionar y va a corroborar que nuestra documentación sea conforme a lo visto físicamente del mismo modo el canal naranja a diferencia del canal rojo pues solamente va a implicar la revisión de la documentación si todo está conforme es decir si cuentan con las autorizaciones respectivas se realiza el levante de la mercancía y vamos a encontrar acá dos tiempos primero cuando se numera la DAM al inicio el agente de aduana numera la DAM provisional tiene 30 días para embarcar la mercancía una vez embarcada la mercancía tiene otros 30 días para regularizar la DUA definitiva la 41 este es el proceso general que sigue un despacho de exportación trámites en aduana lo tenemos que conocer para poder controlar adecuadamente a nuestro agente de aduana nuestro agente de carga internacional ¿qué debo conocer para el trámite operativo? los aranceles les estaba mencionando que las exportaciones están libres de impuestos sin embargo hay aranceles a los que estamos afectos en ese mercado de exportación es importante para esto también conocer la partida arancelaria la partida arancelaria es un elemento de la nomenclatura del sistema armonizado y nos va a permitir facilitar no solamente la identificación de un producto sino también a controlar en aduana tanto la salida como la entrada de productos a nuestro país el tráfico y esto lo realiza la superintendencia de aduanas y administración tributaria la SUNAT entonces a nosotros clasificar un producto lo vamos a clasificar por sus características fines de uso y composición exactas a una mala clasificación vamos a seguramente a revisar aranceles que no corresponden a nuestro producto y muchas veces si hay una mala clasificación puede generar que haya una penalidad por parte de la autoridad aduanera entonces es muy importante en comercio exterior asignarle la partida correcta la partida específica en el Perú nosotros usamos la partida la subpartida nacional armonizada a 10 dígitos en Perú nosotros brindamos las partidas arancelarias a fin de facilitarles el proceso de investigación pero cuando tienen composición compleja fines de uso de repente un poco más complejos es necesario que la entidad de injerencia la SUNAT incluso bajo resolución les proporcione la partida correcta y específica muchas veces van a tomar una muestra para poder asignarle también la partida correcta a nivel internacional como ustedes saben no vamos a identificar un producto por el nombre porque todos hablamos distintos idiomas entonces se armonizan a 4 a 6 dígitos esa numeración va a ser común a nivel internacional quinoa va a ser 10-08-50-90 10-08-50-90 a nivel internacional entonces permite la identificación la fácil identificación de los productos en comercio exterior ¿dónde podemos nosotros encontrar las partidas arancelarias? les voy a mostrar esta información es de acceso libre ustedes pueden descargar el arancel 2012 a través de la SUNAT se van a dirigir aduanas aranceles y en aranceles en la parte en la columna del índice van a encontrar descargue el arancel 2012 como pueden ver este arancel es un conjunto de partidas es un conjunto de partidas que ordena sistemáticamente a los productos de menor a mayor ¿no? de forma correlativa dependiendo de sus fines de uso características y composición exacta obedece al reino animal vegetal y mineral conforme vayan vayan siendo mucho más elaborados entonces ustedes pueden de repente acá identificar hacer una búsqueda simple para identificar la partida arancelaria correcta de su producto aquí hace rato estábamos viendo por ejemplo la quimba o de repente el café y dependiendo de la descripción precisa vamos a encontrar una partida específica para el producto en comercio exterior en la nomenclatura vamos a encontrar dos tipos de partida una partida específica por la descripción precisa que tiene o que agrupa a una serie de productos por sus características homogéneas iguales similares y también vamos a encontrar partidas residuales o partidas bolsa en donde vamos a encontrar productos con la descripción los demás que no tienen una partida específica entonces si nosotros queremos exportar por ejemplo café en grano verde la vamos a encontrar en café sin tostar no para la siembra sino de las demás 0901 1190 00 y a partir de eso podemos comenzar a hacer nuestra investigación de mercado de las estadísticas cuáles son los principales países que lo consumen qué preferencias arancelarias me dan estos mercados en fin además también a través del portal de PROMPERÚ ustedes pueden revisar posibles partidas en la sección superior derecha buscar partida entonces si nosotros tenemos blusas por ejemplo nos va a arrojar una serie de resultados de blusas y dependiendo de las características que tenga pues podemos optar por una de ellas recuerden siempre que esto no es 100% seguro es necesario siempre asegurarnos de que se trata de la partida correcta para nuestro despacho de exportación y para la investigación de mercado entonces nuevamente regresamos a nuestras láminas y ya hemos revisado el arancel 2012 donde vamos a encontrar todas las partidas los 98 capítulos y acá tenemos un ejemplo la partida del sistema armonizado agrupa el capítulo a los polos o las camisetas va dando una descripción mucho más específica que son teñidos de un solo color o la sub partida del sistema armonizado para una partida de repente que es genérica que se va a encontrar dentro de los demás trámites en aduana también involucra la documentación regular a presentar en el despacho de exportación ya sea un despacho de exportación simplificado o definitivo es importante presentar la documentación cuál es de responsabilidad del exportador la factura el exportador debe llenar correctamente su factura su lista de empaque debe presentar certificaciones dependiendo de la naturaleza del producto de repente un certificado sanitario para un producto procesado o si son productos medicinales o medicinas DIGEMID certificados para productos hidrobiológicos con ITP un certificado fitosanitario de repente para la quinoa por otros granos productos frescos con SENASA un certificado CITES que también nos lo van a pedir para algunos productos o especies en vías de extinción que están protegidos a nivel internacional y eso lo va a emitir SERFOR del mismo modo un documento importante también a presentar es el certificado de origen no obstante a diferencia de los que hemos mencionado este no tiene carácter obligatorio es un documento que se presenta voluntariamente para poder acceder a una preferencia arancelaria en el marco de un TLC de un sistema general de preferencia un acuerdo algunos modelos de documentación cómo puedo llenar correctamente mi factura que esos son los problemas que generalmente ocurren en comercio exterior que lo hemos visto en inglés en apertura del seminario algunos modelos los vamos a encontrar en el portal del CISEX vamos a encontrar en este cuadrante uno de los cuadrantes facilitación de exportaciones documentos para exportar y en documentos para exportar tenemos un modelo de factura comercial de lista de empaque tenemos un manual de documentos para exportar completo lo que ahí ustedes ya lo pueden ir revisando y por otro lado también tenemos los contratos de compra modelos de contratos de compra venta internacional que hace un momento vimos contratos modelos de contratos de compra venta internacional que lo pueden descargar en formato Word y modificarlo de acuerdo a los términos que han llegado con su comprador extranjero en la transacción bien y continuando con trámites en aduana pues presentamos la documentación regular para que el producto pueda salir del país y tenemos acá un modelo de factura como ustedes pueden ver tiene que cumplir con los criterios del reglamento de comprobante de pago tiene que cumplir con esas características se tienen que colocar los valores el total declarado siempre en valor FOB porque es el aceptado en aduanas y también especificar qué tipo de incotar se ha negociado del mismo modo como sabemos no vamos a colocar el IGB porque las exportaciones están libres de este impuesto documentos los documentos de transporte dentro de la documentación regular a presentar es importante tanto en origen como en destino es un título de propiedad confiere propiedad a quien lo posea es un título o valor demuestra recepción de la mercancía en destino y del mismo modo permite el retiro de la mercancía entonces es importante el documento de transporte internacional estos documentos pueden ser si es vía aérea el Airwell Bill o si es vía marítima el Bill of Lading las pólizas de seguro la póliza de seguro individual va a cubrir solo un envío un envío individual de un embarque de un vuelo y también vamos a encontrar pólizas de seguro globales o flotantes que van a cubrir y ampara envíos sucesivos del asegurado son no un solo envío sino varios ahora una vez que ya hemos pasado de los trámites en aduana de la documentación regular que es importante los aranceles la partida arancelaria la documentación las pólizas de seguro el documento de transporte internacional que va a ser emitido dependiendo del medio de transporte o del tipo de incoter que se haya negociado por una de las partes pasamos a embarque al exterior ya pasamos al despacho de exportación pasamos ahora al embarque al exterior hablábamos de socios estratégicos hace un momento contratar los servicios de un agente de aduana adecuado de un medio de transporte adecuado también y de repente de otros socios que estén relacionados con la actividad operativa de la distribución física internacional una de las modalidades de transporte internacional va a ser la terrestre otra va a ser la aérea y acuáticos cómo vamos a decidir qué tipo de medio de transporte vamos a usar a través de algunos factores uno de ellos es por ejemplo los costos si vamos a enviar cantidades importantes en mercancía seguramente no lo vamos a hacer vía aérea porque nos va a salir muy caro y vamos a optar por la vía marítima pero sin embargo si se trata de flores que son productos altamente perecibles tenemos que exportarlos necesariamente vía aérea para que pueda llegar a tiempo y no se vaya a echar a perder nuestro producto vía terrestre en la vía terrestre pues hay que tomar algunas consideraciones en nuestro país y en algunos países latinoamericanos sucede mucho que la topografía de su territorio o el territorio de sus carreteras hace muchas veces que se dificulte la distribución física internacional esto por supuesto genera lentitud a la operación y altos costos entonces es también importante tomar en consideración el destino de exportación los tiempos de entrega los costos y la naturaleza del producto si es un producto perecible necesitamos una cadena de frío que lo soporte hasta que llegue al mercado de exportación ahora nosotros podemos encontrar algunas cotizaciones a través de las rutas marítimas que les voy a mostrar de repente para estructurar sus costos necesitan tener un aproximado de cuánto les va a costar transportar la mercancía en base a eso toman la decisión de si contratan los medios de transporte internacional o no entonces nuevamente vamos a ingresar a CISEX y en uno de los cuadrantes vamos a encontrar rutas marítimas que actualmente ya lo pueden descargar también como app en su celular en tanto va cargando vamos a regresar bueno ya cargó vamos a ver las rutas marítimas esto les permite tener un aproximado de los costos de repente ustedes se van a ir a Alemania van a entrar por el puerto de Hamburgo y vamos a ver las rutas las cotizaciones bueno acá nos está promocionando un poco el app de rutas maríticas marítimas que ya lo pueden descargar en su celular bueno acá lo que nos va a permitir es saber cuáles son las cotizaciones por un contenedor de 20 o 40 pies con las diferentes líneas aéreas y también saber cuánto nos costaría metro cúbico si es que vamos a consolidar nuestra mercancía y vamos a compartir un contenedor entonces con esto nosotros podemos aproximar nuestros costos y estructurarlos y ver también cuál va a ser nuestro margen o nuestra utilidad y en país destino del mismo modo van a estar como operadores el terminal de carga un agente de carga internacional que pueda desconsolidar ese contenedor o el agente de aduana que pueda realizar el despacho de nacionalización de nuestro producto en ese mercado el transporte o nacional en ese mercado de exportación hasta que llegue la mercancía a la fábrica al almacén de nuestro comprador extranjero estos son todos los operadores que intervienen en el comercio exterior que es importante tomar en consideración hablábamos que es importante seleccionar adecuadamente a estos proveedores y nosotros contamos con un directorio de agentes de aduana agentes de carga agentes marítimos que pueden cotizar y es lo recomendable que puedan cotizar que puedan ustedes evaluar la experiencia que tienen en el sector en ese mercado y a través de este enlace ustedes van a poder consultar los distintos agentes de aduana naturalmente nosotros nunca vamos a recomendar que trabajen con uno con otro siempre va a ser de responsabilidad del exportador contratar aquel que le ofrezca el mejor precio pero que eso no vaya a implicar que por un costo barato o económico vayamos luego a perjudicar nuestra operación y un agente o un operador que tenga experiencia bien con todo esto estaríamos resumiendo un proceso de exportación formalizamos la empresa realizamos el estudio de mercado definimos un producto definimos un mercado el producto lo adaptamos a ese mercado definido luego damos a conocer el producto a través de plataformas de páginas web luego vamos a lograr un acercamiento con un comprador extranjero ese contacto comercial tenemos que estar preparados para negociar qué vamos a negociar luego vamos a realizar los trámites en aduana a realizar a realizar el despacho de exportación tenemos que contar con la documentación oportuna y finalmente el embarque del exterior dependiendo del tipo de incoter pactado pues habrá que contratar un medio de transporte internacional algunas recomendaciones algunas de las recomendaciones que nosotros podemos darles es la investigación de mercado es importante realizar un correcto estudio de mercado también en la negociación evaluar algunos aspectos que los vamos a ver más adelante y durante el transporte internacional así como los beneficios al exportador en la investigación de mercado qué pasó hace un buen tiempo que Nike ingresó una serie de zapatillas a un país arábico y la marca o la variedad de este tipo de zapatillas era del Air Baking de Nike y lo que pasaba es que al alfabeto árabe podía malinterpretarse como la denominación de Alá y esto obviamente afectó a la comunidad a la comunidad musulmana alzaron su voz de protesta y producto de todo esto pues Nike tuvo que retirar toda la serie de zapatillas ya distribuidas de todo el mercado árabe esto le generó pues muchas pérdidas pero tenía que hacerlo además tuvo que hacer trabajos sociales para poder resarcir un poco ese daño que se generó por cultura entonces las variaciones culturales también pueden generar problemas al momento de ingresar a un mercado es necesario hacer una correcta investigación de mercado las exigencias del consumidor un producto debe ser diseñado conforme a los requisitos y exigencias incluso expectativas de los consumidores la practicidad por ejemplo en muchos países desarrollados el que las verduras estén cortados van a ser determinantes para tomar la decisión de compra del mismo modo la calidad que un producto pueda vender su presentación los colores uniformes la publicidad que se pueda dar también a través de la apariencia del producto en la negociación tomar en cuenta algunos aspectos como por ejemplo en Indonesia si nosotros vamos a negociar con Indonesia pues tenemos que regatear esa es la cultura regatear para que podamos obtener ese precio adecuado y es parte de la práctica comercial que se da en ese mercado en las cenas en China es importante que no se hable de negocios sino de algunas otras actividades excepto de la negociación del producto y en Colombia por ejemplo que se vaya a realizar o se vaya a llevar a cabo un ambiente cordial y amistoso y que no se hable directamente del negocio sino que previamente haya un clima de distensión y de confianza entre ambas partes todo este tipo de culturas de negociación va a ser importante al momento de negociar estábamos hablando de las formas de pago las formas de pago muchas veces se van a dar de este tipo contra entrega de mercancía se hace el pago o muchas veces diferido 30% antes de la entrega de la mercancía y cuando llega el 70% naturalmente esto es riesgoso para nosotros y para poder cubrirnos de estos riesgos existen los medios de pago que les estaba comentando son la carta de crédito y la cobranza documentaria la carta de crédito la va a ordenar el importador a favor del exportador va a ser la orden de la carta de crédito el banco emisor va a notificar al banco avisador para que pueda a su vez notificar al exportador y este pueda entregar la documentación que representa propiedad de la mercancía de acuerdo a las condiciones pactadas es que se va a hacer efectivo el pago y las entidades financieras nos van a dar la seguridad de que se vaya ambas partes se vayan a cumplir los términos del contrato de la entrega de la mercancía y de los tiempos acordados del pago las cobranzas documentarias es un medio de pago no tan seguro como una carta de crédito y a favor del exportador es que el banco va a girar una cobranza documentaria nosotros exportadores podemos decirle al banco que no libere la documentación a menos que nos hagan efectivo el pago o que de por medio haya un compromiso de pago entregamos la documentación siempre que nos hayan entregado un pagaré o una letra de cambio entonces esto nos da cierta garantía y cierta seguridad para efectuar la operación de comercio exterior durante el transporte internacional que debemos evitar el mal apilado muchas veces los cajones pueden estar mal acomodados o la misma presentación de los cajones pueden darnos una mala imagen a la empresa y por supuesto también muchas veces perjudicar al producto tenemos que procurar un adecuado embalaje y la manipulación correcta de este tipo de productos en los puertos de aduana y acá podemos ver por ejemplo un mal apilamiento el rotulado adecuado para que pueda manipularlo de manera adecuada también en los terminales porque muchas veces botan las mercancías y como beneficio al exportador el drawback el drawback el mes pasado estaba a un 3% y subió a un lunes al 4% esto acaba de pasar el mes pasado el drawback es un beneficio al exportador es un régimen que le devuelve el 4% del valor exportado siempre que se haya importado un insumo o una materia prima que se vaya a incluir dentro del producto a exportar es importante para que nosotros podamos acceder al drawback declarar en nuestra en nuestra dam o nuestra declaración simplificada incluso en nuestra declaración de exporta fácil el código correspondiente y del mismo modo es importante que seamos productores exportadores no pueden solicitar el drawback empresas comercializadoras y finalmente otro beneficio al exportador es el IGB ustedes pueden tener el saldo al favor del exportador anualmente siempre que lleven su contabilidad ordenada su PDT a la restitución del 4% del valor exportado y a la devolución al saldo a favor del exportador a la vez entonces con todo esto estamos concluyendo esta presentación muchas gracias por su atención y bueno será hasta otra oportunidad muchas gracias